Movimiento ahora en blanquizada Se ve bien ahora blanquizada Ya abre La compuerta, si Están en carrera al centro Doña Coco Al frente, pero Se viene a buscar y la domina Tanto blanquizada Como mi nieta Angelina Y la chispa de la vida Dos cuerpos detrás En el cuarto lugar se ha quedado Doña Coco, cuerpo y medio Más atrás, en el quinto lugar Mini estrella Doblando la primera curva Adentro Blanquizada A la delantera por medio Cuerpo la chispa de la vida Al segundo lugar Al pescueso, Virienta Angelina Al tercero, a seis En el cuarto Doña Coco Que despega, dos cuerpos Sobre Doña Iliana Que se colocó quinta Van al poste de los mil metros Y afuera la chispa de la vida A la delantera despega Medio cuerpo Blanquizada al segundo A cuerpo y medio En el tercero, mi nieta Angelina A uno y medio en el cuarto Adelanta, afuera Doña Coco seguido De mini estrella Van a los setecientos finales La chispa de la vida Un cuerpo al frente Doña Coco le sigue atacando Y pasa a la delantera Cuando faltan quinientos metros Para el final Doña Coco despega Tres cuerpos y medio La chispa de la vida Al segundo a tres Mini estrella en el tercero Entrando ya en la recta final Doña Coco galopando al frente No menos de siete cuerpos Su ventaja La duda es para el segundo lugar Aquí en los ciento veinticinco finales Doña Coco domina por unos ocho cuerpos Mini estrella Pasa el segundo La prende y la pone a caminar Aquí en los últimos metros Aún así ganó por unos siete cuerpos Segunda mini estrella Doña Chameria el tercero Luego la chispa de la vida Con Doña Iliana El resto atrás Con mi nieta Angelina En el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!